¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Le pega así a la pelota y pone las cosas 5 a 0, goleada. Qué goleada, ¿no? Qué buena técnica. Qué buena técnica. Con lo polvalo. Qué buen gesto técnico. Mira cómo la pone. A ver, agarra la ley. Opa. Cuidado, bolazo. Gol. Golazo del Colegio San Andrés. Le pegó de larga distancia a Alexander de la Cruz. Lo sorprende, me parece, al arquero Johnny Mendoza. Un gol impresionante, Manolo. Estamos 4 a 1. Golazo. De los mejores goles que me ha tocado ver en este campeonato. Porque es la intuición. Pase filtrado. Panta. Sigue Panta. Panta. Vamos a ver qué hace Panta. Vamos a ver. Entre dos pasó Panta. Qué jugadita. Se mete hasta la cocina. Panta. Golazo. 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 Del Colegio Salesiano. Y sí, pues, se metió hasta la cocina. Tenía la llave. Gran jugada individual. Y gran remate. Gran derechazo al ángulo. Izquierdo del guardamete. Estamos 1 a 0. Van a verlo un millón de veces. Por favor. Acá, con el rebote que sale. Luego engancha hacia adentro. Vuelve a sacarse. Y ya sin ángulo. Vuelve a sacarse. 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 ¡Gracias!